Hola que tal de nuevo amigos de Youtube Ya estamos en 2016 y antes de nada quiero desearos a todos un feliz año Bueno, hoy vamos a hacer el unboxing de estos 3 sobres de cartas Amiibo Que ya iba siendo hora de traer más cartas de Animal Crossing al canal Y bueno, sin enrollarme voy a abrir estos sobres No he visto todavía como son las cartas de la segunda serie Bueno, por fuera el sobre sí que sigue siendo más o menos igual Bueno, han cambiado los colores y no recuerdo si los personajes también los han cambiado Si la presentación es algo distinta, la verdad es que no lo recuerdo Bueno, vamos a ver, por aquí tiene la pestañita, este tipo abre fácil En esta ocasión no voy a intentar abrir el sobre sin romper nada Así con cuidado como para luego guardarlas dentro Porque como tengo un álbum donde las guardo, pues tampoco tengo que conservarlo bien Lo hemos destrozado, lo hemos partido por la mitad Vamos a ver, aquí nos trae una tarjetita de mierda Y bueno, vamos a dejarlas aquí Aunque se van viendo Pero vamos a abrirlos todos Y los iremos enseñando Poco a poco Vamos a ver Abrimos otro Así bueno, el primero sí que se va viendo Pero los demás Ahí los vamos dejando Bueno, ahí tengo una brillante que ya la veo Jojojojo Vamos a ver He de decir que tampoco es que haya comprado más sobres De los que habéis visto en mis unboxing La verdad es que no, no he comprado ninguno más No me he intentado hacer la colección Bueno, aquí este ya está vacío Ni nada porque todavía sigo sin tener el juego Vale, me las compro Pues porque espero algún día comprarme el juego Y pues bueno, pues ya las tendré De hecho tampoco me quedo con todas Las cambio o las vendo Intentando conseguir todas las especiales Las brillantes Bueno, las voy a ir apoyando aquí Para que se vayan viendo Poco a poco Y esta, bueno La vaca lechera Aquí tenemos a la vaquita Ed Que parece Vaca Pero se llama Ed Que es nombre masculino Creo yo que es nombre masculino No, Ed De Eddie Es diminutivo de Eddie Pero bueno, es un videojuego Tampoco le vamos a buscar cosas raras Aquí tenemos a otro Casi casi del mismo color Pero no Es Lee Una especie de... ¿Qué es esto? ¿Un cocodrilo? Sí, un cocodrilo Sí, la silueta que aparece ahí es de un cocodrilo Bueno Aquí tenemos un pollito Benedict El pollito El pollito El rey del corral Bueno, ahí los tenemos Los voy a ir tapando Vale, ahora voy a ir poniendo más cartas Y iremos tapando estas así Que bueno No las puedo poner todas No tengo hueco Si no, vamos Tendría que poner la cámara súper lejos Y no se verían las cartas Así que como tienen que ir más o menos Que se puedan ver bien Pues tienen que estar así cerquita Y tapándose unas a otras Bueno El canguro este es Kit Con su hijito Ay, no sé si se ve bien Sí, sí se ve Mola, mola el cangurito La verdad es que de los personajes Que me han salido por ahora Es el que más me gusta El cangurito Kit Y aquí tenemos el pingüinito Pingüinito Hai Bueno, la verdad es que Los animalitos que salen No es que me gusten mucho ¿No? Como están dibujados Pues el canguro sí Pero los demás No es que me entusiasmen La verdad Aquí tenemos a Wendy Este carnero Que no sé qué hace Con un collar de sandía Pero bueno Ahí lo tenemos Vamos a ver Ahora ya llevan Las cartitas especiales Las brillantes Y aquí tenemos A la ranita Nat Una ranita Que por la forma En la que lleva sus gafas Tiene que ser ya Mayor Tenemos a Kathy Una gatita Muy mona Así se la ve Como pijilla Pero bueno Aquí la tenemos Y por último Tenemos a Kaká No es el jugador de fútbol Que De hace unos años Kaká No es Kaká Es el perro Kaká Es el perro más molón De todo Animal Crossing Y bueno No se ve muy bien Pero bueno Ahí podéis ver ahora Bueno, la verdad es que Solo se le ve a Kathy Y los reflejos No sé por qué Bueno, ahora a Nat también Es que es de noche Son las dos y media De la mañana Y no es que tenga yo Bueno, de la mañana De la madrugada Y no es que tenga yo Una luz en mi habitación Que sea la super hiper Mega hostia Y no sé por qué No se ve bien El brillo Pero son especiales ¿Vale? Solo estas tres Aquí las podéis ver La verdad es que Me molan Me molan que brillen Sí que las especiales Me las quedo todas Aunque no me gusten Los personajes Aunque las cartas No sean bonitas Esas sí que me las quedo Porque el día que tenga El juego Qué mejor que tener Todas las cartas especiales Y bueno amigos No me quiero enrollar Este ha sido el Mini unboxing De tres paquetitos De Animal Crossing Espero en breve Poder traeros más Porque sí que La segunda edición Ya estaba El año pasado Bueno, a ver Es día 4 de enero Que tampoco es que El año pasado Fuera hace 8 meses Pero Creo que a finales De diciembre De diciembre No, coño Uff, cómo estoy Es que ya es tarde A finales O mediados De noviembre Ya estaba La La serie 2 ¿Vale? Yo hasta ahora No me he comprado Ninguno Y espero que no Tarde Mucho En terminar La serie 2 Porque sí que quiero Conseguir más Más sobres A ver si de aquí a Dos semanas Sale la serie 3 Y no me da tiempo A comprar Ninguna más De esta serie Así que bueno Espero en breve Poder traer Más sobres De Animal Crossing De la serie 2 Y poder hacer El unboxing Para todos vosotros Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Manita arriba Y nos vemos En el siguiente vídeo Amigos Adiós